Este es el informe de gestión del 20 de marzo al 20 de abril del representante Juan Espinal. Junto a la bancada antioqueña de congresistas nos reunimos con el gerente de EPM y su equipo. Dialogamos con amigos del sector transportador sobre los proyectos que vienen para este gremio. Con toda la fe y la devoción asistimos a las celebraciones de Semana Santa desde mi amado Jericó. Seguimos preparándonos en Liderario, un curso de liderazgo promovido por ProAntioquia. Asistimos a las sesiones de Comisión Quinta, donde citamos a debate de control político al presidente de Ecopetrol. En reunión con el embajador de Dinamarca compartimos experiencias acerca de la transición energética. En compañía de la senadora Paola Holguín radicamos el proyecto de ley que declara el Río Aburrá como sujeto de derechos. Atendimos medios de comunicación en nuestro compromiso por defender la libertad de prensa. Fuimos ponentes en el Congreso Nacional de Minería, el Congreso de Naturgás y el séptimo encuentro de renovables de SER Colombia. Estuvimos en el encuentro de dirigentes del suroeste, un espacio para construir región. En la sesión de Congreso Pleno conmemoramos el Día de las Víctimas. Realizamos nuestro debate de control político sobre el estado de las vías 4G del país en compañía del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Condecoramos a la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste para celebrar sus 20 años de historia. Visitamos a nuestros amigos de Jericó, Venecia, Tarso y Pueblo Rico. Nos reunimos con los comisionados de la CIDH, con el señor embajador de Francia y algunos senadores de este país. Con todas las ganas de seguir defendiendo esta patria, salimos a marchar para defender nuestra libertad, nuestra democracia y nuestras instituciones. Nos haremos moler por Colombia. Es así como seguimos demostrando que nosotros no paramos de trabajar incansablemente por todos los colombianos.